hola buenas noches ese es el vídeo número 2 para la solución del ejercicio ya en el vídeo número 1 tuvimos los incisos a c y h vamos a obtener los siguientes en el vídeo número 1 fuimos muy correctos muy detallistas vamos a aprovechar los tres ejemplos que obtuvimos los tres incisos que obtuvimos para en este vídeo hacerlo un poco más rápido sabemos que el número de elementos el número de elementos en el espacio muestral son 6 y sabemos que la probabilidad es dividir el número de elementos que hay en un evento sobre el número de elementos que hay en delta entonces lo vamos a hacer repito un poco más rápido vamos a seguir con el inciso y que nos pide b unión c serían los eventos que están en b o en c o en ambos en b tengo 1 2 y en c tengo 4 5 5 y 6 luego la probabilidad de b unión b unión c dijimos que sería 5 sobre 6 si hay 5 elementos en el conjunto en el conjunto de unión c y hay 6 elementos en el conjunto delta si va a ser lo más rápido entonces seguimos de esa misma forma vamos a seguir con el inciso e se nos pide que calculemos a intersección b serían los elementos que son comunes a y b en a y b en a y b están 1 y 2 por lo tanto la probabilidad de a intersección b es de 2 sobre 6 si la mitad de 2 es 1 la mitad de 6 es 3 seguimos con el inciso f ese se nos pide que se nos pide que calculemos a intersección c son los eventos que son comunes a a y c vean que 1 nos no está en c 2 no está en c ni 3 está en c quiere decir que ese conjunto es el conjunto vacío y lo vamos a representar con llaves como un conjunto sin elementos o con este simbolito y la probabilidad del vacío siempre va a ser 0 la probabilidad de a intersección c es la probabilidad del vacío y esa siempre va a ser 0 seguimos con el inciso g nos pide la intersección de b y c la pregunta es que elementos de b y c son comunes y también nos damos cuenta que no hay ningún elemento que c en ambos conjuntos 1 y 2 no están en c entonces este también es el conjunto vacío o sea que la probabilidad de b intersección c es la probabilidad del vacío y la probabilidad del vacío siempre es 0 vamos a seguir con el inciso cuando nos falta el inciso d nos pide la intersección de a con b con c con c la pregunta es que elementos de a b y c son comunes son comunes que elementos de a b y c son comunes uno está en a y está en b dos está en a y b y nada más vean que no hay ni un solo elemento que c en los tres conjuntos entonces también d va a representar al conjunto vacío y sabemos cuál es la probabilidad la probabilidad de la intersección a b y c es la probabilidad del vacío y eso es 0 creo que nada más nos falta el inciso b tenemos a c d h y si parece que nada más nos falta el inciso el inciso b y s nos pide voy a subir eso nos pide la probabilidad condicional de a de a y b la probabilidad condicional de a y b se define de la siguiente forma se bajó bueno está bien tendríamos la probabilidad de a intersección b sobre la probabilidad de b y ya hemos calculado esas dos probabilidades en el inciso e dijimos que la probabilidad de a intersección b era de un tercio y la probabilidad de b también la calculamos en el inciso c y dijimos que era de un tercio un tercio sobre un tercio sería uno entonces así completamos nuestro ejercicio tenemos inciso a b c d h c a a b c d e f g ok creo que ya están todos así completamos pues el video y el ejercicio ese es el segundo video para poder completarlo espero haber sido lo suficientemente claro suscríbanse compartan comenten y nos vemos en un próximo video repito ese es el video número 2 y el último para la solución del ejercicio el orden de los incisos los fui no tienen orden porque creo que los los fui tomando del más sencillo al más complejo para que quedara un poco más claro hasta pronto